El primer ministro chino, Li Qian, destacó en su visita a Moscú la importancia de explorar la cooperación con Rusia en sectores emergentes y al mismo tiempo consolidar áreas tradicionales de cooperación. Li hizo estas declaraciones al reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin en el Kremlin, en Moscú, después de copresidir la 29ª reunión regular entre jefes de gobierno, chinos y rusos, con el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin. El desarrollo constante de las relaciones entre China y Rusia no solo sirve a los intereses fundamentales de los dos países y dos pueblos, sino que también contribuye a la paz, estabilidad y prosperidad regionales y mundiales, señaló Li, expresando la voluntad de China de trabajar con Rusia para implementar el importante consenso alcanzado por los dos jefes de Estado mantener el sólido impulso del desarrollo de las relaciones bilaterales.